Amigos de Capiroger y Flyers Team, bienvenidos a bordo al día de hoy desde casita y oficina, la oficina de Flyers Team y bueno, un video distinto a los que he estado haciendo, pero quería mostrarles el centro operativo de Flyers Flyers Team, ahí está el poderoso Olir 35 Ambulancia aquí es donde se gestan los eventos aéreos aquí es donde organizamos, donde nos reunimos para toda la logística de nuestros eventos esperemos que el año que entra regresemos con toda la pila voy a darles detallitos del recorrido del día de hoy vamos a volar de Guadalajara a Austin, Texas para quedarnos allí, preparar un paciente para moverlo el día de mañana a Hamilton, Canadá ese paciente va a Europa y bueno, es un vuelo win to win le decimos de esa manera eso es porque nosotros lo tomamos en Austin lo entregamos en Hamilton a otra aeronave y se va para Europa voy a darles detallitos ya lo saben, mis dos pasiones el vuelo y la moto ahí está mi chamarra aunque no lo crean, 30 años con ella de piel de búfalo muy resistente mi casco favorito un casco de helicópterista mis botas esas botas también años de andar conmigo para arriba y para abajo y esta es su casa aquí están mis dos novias la güera y la morena ahí está la güera y la sala de su casa es prácticamente una bodega están las cosas que utilizo en mi vida diaria la bicicleta la moto y bueno de aquí al aeropuerto vamos a darles detallitos del recorrido y bueno listos los afueres y nos vamos y nos vamos y algo muy peculiar en la carretera de Guadalajara Chapala es precisamente los accidentes una de las carreteras más accidentadas de nuestro México y creo que mucho influye el hecho de que la gente tenga prisa por llegar a tiempo el aeropuerto la carretera de Guadalajara Chapala es la que conduce el aeropuerto internacional de Guadalajara de Guadalajara de Guadalajara de Guadalajara la carretera de Guadalajara de Guadalajara de Guadalajara de Guadalajara bien amigos pues estamos llegando a la puerta y esta es la entrada a la zona de hangares aquí es donde me quito mis afuares y me pongo mi chaleco matizado para entrar a la vía restringida del aeropuerto y bueno esperar a que vengan por mi y me accesen y me escoltan hasta la cárcel vamos a cortar un poquitito el video y nos vemos en el avión no se despeguen bueno después de saludar a la neguita Ale de Lira ahí está, le vamos a dar una toma este es un paneo ahí va ahí está la neguita Ale de Lira hola pues continuamos hacia el hangar el hangar 8 de la fila 6 aquí vamos después de pasar inspección de rutina en la puerta 10 para el acceso a la zona de hangares pues acá vamos estos arbolitos que ven a su derecha los plantamos hace 25 años como la canción y bueno aquí vamos estamos llegando ahí está el poderosísimo que lo están sacando ya vamos a ver donde colocamos nuestra astronave y bueno allí el famosísimo master Alcántara por ejemplo de mecánicos el George el Danny y ahora vamos a buscarle aposento al caballo y bueno felici y contento el Roger porque aquí están sus dos pasiones el vuelo y la moto ya en sus aposentos donde se va a quedar por unos cuantos días por aquí la poderosa Goldwyn 1200 Aspen Cade clásica guardadita en el hangar ya estoy por entrar a la cabina está por ahí Patita Daisy ahí la vamos a ver ahí está hola hola que tal voltee bien porque no la conocen y todos quieren conocer a la princesa Daisy expresado a Austin vía Otoki Juliet 42 Zacatecas Opetajo 5 Saltillo plan de vuelo el ascenso 230 no aviso espere 390 final el de Otoki 1 Bravo de la pista 29 Transfonder 4266 tenemos dos motores encendidos estamos ya en el rodaje estamos hacia la calle de rodaje Charlie esto es que vamos a rodar por la plataforma de aviación comercial donde están las aerolíneas aquí a nuestra izquierda el CCO control de rampa y vean el aeropuerto de Guadalajara creciendo creciendo más plataformas más calles de rodaje la pista paralela y bueno y bueno allí un ligero paneo ahora hace rato con la moto ahora con el IR ya 35 y la siguiente calle a nuestra derecha es Charlie pues aquí en imagen la pista paralela en construcción y nos pregunta terrestres si es posible despegar de Alfa 2 bueno confirmando el código código transponder es un código de 4 dígitos del 1 al 7 cada dígito y el asignado ahora es 4266 y bueno si podemos despegar de Alfa 2 es un poquito menos de pista pero por peso estamos muy ligeros podemos hacerlo sin problema bien estamos ya en Alfa 2 y la cabecera de la pista 29 el tráfico despegando desde Alfa 1 es un volaris con nombre que se llama Adriana saludos a a todas las Adrianas mis amigas Adriana Lamas Bonilla Adriana Juguero y bueno todas las Adrianas bien tranquilos pues lleguen a tener mi intersección Alfa 2 si es posible ascenso visual por derecha o sea ok pues ya nos autorizaron ingresar posición y mantener de la pista 29 y nos preguntan si podemos hacer un ascenso visual por la derecha con todísimo gusto eso es lo que nos gusta lo visual lo manual volar y bueno se me puso celosita por aquí la princesa Daisy saludos también a mi compa muy 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 estimado papá de Daisy Adriana igual a la Adriana Nápoles integrante del Benutin se me recuerda con cariño bueno estamos ya alineados alinear es no despegar estamos listos una vez que nos autorizan nuestro despegue yo pongo mi sistema de establecimiento y nos vamos como ascenso perdón despegue normal con llamados y les vamos a narrar como es un ascenso visual máximos 800 aquí está en steering fuera llevo control de timón direccional con parados mis dos manos al volante dejo los aceleradores las potencias con esta rotamos cuando hay ascenso positivo indicación en el instrumento de plane tren arriba y mantengo 20 nudos arriba de mi V2 que fueron 140 mantengo 160 hasta 400 pies voy a bajar mi nariz ahí obtengo 10 nudos más y cuando tengo más 30 y hay el call out del llamado de princesa flaps arriba y bueno ella me dice hacia dónde vamos a volar en el curso y empezamos a virar por la derecha y vamos nos vamos por la derecha mi flujo y misiones y luces cortadas y bueno pues aquí vamos vamos directos a la casa de patita Daisy está de abajo justo vamos a pasar arriba de su casa ahí lo va a recordar Adrián allá vive abajo Daisy cuando no la tenemos volando allá bajito ahí allí vive Daisy y nos vamos para arriba es el curso 0012 012 y ahí vamos hacia el infinito y más allá abajo de nosotros la perla tapatía guadalajara la bella y vamos a quitarle un poquito aquí al equipo de producción para darles una bella toma de guadalajara ahí la perla a través de ahí abajo el arco del milenio los arcos del milenio y más allá el puente matuta remus allá al centro de la imagen en aquellos edificios las oficinas de nuestra empresa el corporativo por allí al centro casi el estadio de béisbol estoy buscando el estadio del guadalajara no lo distingo y al centro de la imagen la base aérea militar de zapopan donde se encuentra el colegio del aire salud a todos los amigos del colegio del aire de la fuerza aérea mexicana muchos buenos amigos y bueno vamos a entrar a las nubecitas les damos detalles justo adelante de nosotros y dejando 12 mil pies tenemos 3 minutos desde nuestro despegue ascendimos ya 8 mil pies desde la elevación de guadalajara y pues estas nubecitas por aquí un huequito vamos a aprovechar este huequito que está en nuestro curso de salida vamos un poquitito desviados por la derecha pero vamos a aprovechar este huequito para luego reintegrarnos por la izquierda un poquito activamos y creanme no traemos polvos ni nada ningún químico que pudiéramos dispersar en las nubes para que deje de llover esta nube más adelante va a llover cuando se le antoje cuando mi mamá naturaleza diga estas son las condiciones de densidad de humedad del aire temperatura partículas suspendidas en la atmósfera para que empiece la lluvia así es de simple no podemos detenerla creanme no hay no hay conocimiento científico no hay herramienta para que podamos inhibir las lluvias bien amigos pues tenemos ya una hora con ocho minutos nivel 390 recuerden vamos a Austin Texas y ahora nos piden descender para 350 310 que es lo que hacemos ahí recortamos nuestra potencia ponemos la nariz hacia abajo y provocamos 2000 pies por minuto en el descenso nos han autorizado el descenso hasta 310 estamos descendiendo 2000 pies por minuto y vean lo que existe ahí afuera son cúmulos pequeños cúmulos son estratos cúmulos de buen tiempo le llamamos esos cúmulos todo eso necesita concentrarse en una nube como aquella que está al centro ese es un cúmulo nimbus en crecimiento y cuando ese cúmulo nimbus con sus corrientes ascendentes absorbe la humedad que hay a su alrededor pues toma fuerza toma un gran cuerpo y crea las condiciones adecuadas para llover créanme no podemos llegar a todas estas nubes tirar polvos mágicos químicos o algo así para tratar de evitar que se junten y que lluevan las condiciones la naturaleza las pone y no hay poder humano no hay poder humano para evitar que las nubes hagan su trabajo estamos descendiendo ya de 18 mil pies con 30.06 pulgadas de mercurio ajustadas en el altímetro esta es la trayectoria que tenemos desde San Antonio a Austin el avioncito rojo el rojo soberbio ahí va y bueno así es como luce allá afuera los cúmulos de buen tiempo y créanme aunque haya toda esta cantidad de nubes esas nubes no van a precipitar a menos que se agrupen ahora nos han autorizado 10 mil pies y nos están indicando que la pista que usaremos va a ser la pista 18 izquierda esta es nuestra trayectoria la pista que utilizaremos será esta en este sentido de arriba hacia abajo y nuestro FBO Millionaire como en Houston ahora lo que estamos haciendo es reducir nuestra velocidad a 250 nudos para tener 250 nudos máximo abajo de 12 mil pies aquí en los Estados Unidos y esta es la aproximación que utilizaremos de apoyo del ILS a la pista 18 izquierda hacer una aproximación visual ya nos autorizaron el descenso hasta 7 mil y dejando 10 mil que son las cúspide la parte de arriba de las nubes vamos a descender a 7 mil nos piden virar por la izquierda al rumbo 010 para interceptar el curso 175 que será la aproximación ILS a la pista 18 izquierda y aunque sea una aproximación visual siempre nos apoyamos con radio ayudas en Estados Unidos hay aeropuertos cada 20 millas y es muy fácil confundirse si no se tiene el cuidado respectivo bien amigos pues estamos ya en el rumbo de acomodamiento aquí abajo a su derecha el downtown de Austin bueno nos dieron información de la dirección a intensidad del viento 104 140 de 7 nudos ok estamos ya en el básico y lo que está haciendo la princesa Deys es acomodarme la altitud de aproximación visual son 2 mil son 1 mil 500 pies sobre el suelo el terreno aquí vamos estamos dejando 2 mil 700 para buscar 2 mil pies y a nuestra derecha el aeropuerto lo tenemos a la vista vamos a cruzar la trayectoria de aproximación de la pista 18 derecha y posterior viraremos a la parte final de la 18 izquierda tenemos 5 millas estamos mirando a la parte final interceptando la trayectoria del localizador estamos un poquito arriba de trayectoria y le vamos a pedir 20 grados de flaps a Deys y con 3 millas va a ser el tren abajo se dice en tránsito cuando tenemos tres luces rojas cuando se apagan las tres rojas y encienden las tres verdes decimos ven asegurado y abajo asegurado y abajo tres luces verdes entonces debo de mantener 10 nudos arriba de mi velocidad de referencia que en este caso son 120 nudos tenemos 500 pies estamos estabilizados continuamos 30 grados de flaps 30 grados 30 grados vamos a tratar de aprovechar la longitud total de la pista vamos a tratar de hacer el toque entre el umbral recuerdan que es el umbral es esas rayitas donde empieza la pista es el umbral adelante están las gordas le digo yo full flaps esas rayas gordas son la zona de toque nos vamos un poquito de hundimiento un poquito de potencia y aquí vamos la 18 izquierda de Austin y bienvenidos a Austin Texas en los estados unidos de norte américa la naricita está arriba todavía aterrizamos siempre la rueda de nariz tenemos suficiente pista una vez que está aterrizada la rueda de nariz el bastón va hacia adelante los spoilers están abiertos este no nos da para salir en la calle de rodaje de alta velocidad bienvenidos a Austin Texas en los estados unidos bueno justo después de la calle de rodaje de alta velocidad vamos por Alfa la que sigue es Lima y nos indicaron salir por Mike por la M y luego por Papa y Millionaire está ya a nuestra derecha estamos ya rodando a nuestro FBO a Millionaire y le platicaba la princesa Daisy la distribución de hangar es muy bonita pero sobre todo el FBO es una gran cabaña está preciosísimo aquí como todos los FBO de Millionaire vamos a actuar las luces princesa las presurizamos y nos dice que ahí nos detengamos nos detenemos parking brake princesa y vamos a cortar el motor uno primero nuestros calzos puestos dos motores fuera bienvenidos a Austin Texas Daisy y Freystein